No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera Ella dice que no, hazla de que no haga Y ser lo que a tu vez no queda Mijer, estamos listos, trae a los muchachos la tarima Julián, tarima, tarima, muchachos Les gustó el shot de la paz, mi gente Bueno, ahora acompáñenos al shot de la paz Se ve bonita, ¿cierto? Mi gente, gracias Gracias por cantar con nosotros Gracias por disfrutar con nosotros Gracias por darnos su energía Créanos, créanos que no la llevamos No las olvidamos, mi gente Y esperamos verlos muy pronto Con esta nos despedimos Y quiero que el piso tiemble ¡Gracias! 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 Oye, ella quería jugar con los dos, ¿no es verdad? ¿Entiendes? Mira Pero la pillamos Ah, ¿cómo es que? Ah, ah, ah Saludito, mi gente Dame un par de horas y hablemos Y si nos entendemos Sacamos el momento y nos vemos Para ver qué tal nos va solamente También un par de horas y hablemos Y si nos entendemos Sacamos el momento y nos vemos Para ver qué tal nos va solamente